Bruce Willis y Demi Moore y Jason Rumer presentó a su primera hija. Recientemente, Bruce Willis, 68, y Demi Moore, 60, se convirtieron en abuelos. A ocho días de su nacimiento. Rumer Willis, 34, decidió presentar a través de las redes sociales a Louetta, su primera hija. La bebé fruto de la relación que la actriz tiene con el productor Derek Richard Thomas nació en su casa el pasado 18 de abril. Eres pura magia, más de lo que jamás soñamos, escribió Rumer junto a la foto de presentación. En el posteo que tuvo millones de likes no faltó el comentario de la abuela, quien se mostró sumamente emocionada por su llegada. Puro amor por este pajarito, comentó Demi Moore en la publicación. Siguiendo la misma línea, Tayula Willis, 29, hermana de Rumer confesó, Hola mi pequeño pétalo. Te echamos mucho de menos durante tanto tiempo. Te amaré cada momento de cada día. Tus tías chifladas están obsesionadas contigo. El embarazo que se dio a conocer en diciembre también fue confirmado a través de las redes sociales. En aquella oportunidad, Rumer compartió fotos donde se la veía en un proceso avanzado. En aquella oportunidad, Demi Moore también se sumó a los festejos, compartió la foto de su hija y manifestó que estaba entrando en su era de abuela chiflada y desquiciada. Hace años, Bruce Willis fue diagnosticado de afasia, un tipo de desorden lingüístico. Este padecimiento le puso el fin definitivo a su carrera como actor e hizo que la familia se mantuviera aún más unida. Sin embargo, recientemente se descubrió que tiene demencia frontotemporal, un trastorno cerebral que afecta la conducta de las personas. Aunque llevan décadas divorciados, fue Demi Moore la madre de tres de sus hijas quien dio la triste noticia del diagnóstico a través de sus redes sociales. Bruce padece una enfermedad cruel de la que muchos de nosotros nunca hemos oído hablar y puede afectar a cualquiera. Para las personas menores de 60 años, es la forma más común de demencia, y debido a que obtener el diagnóstico puede llevar años. Es probable que la FTD sea mucho más frecuente de lo que sabemos, confirmó la actriz.